Este 31 de agosto se vence el primer plazo para las placas en el rango ubicada entre el 000 a la 333. Entonces es para decirle a los contribuyentes que hagan todo su empeño, su esfuerzo económico, para que paguen y recordarles que el proceso de sanciones e intereses moratorios es alto. Entonces que hagan ese esfuerzo y que cancelen, que recuerden que también el departamento necesita de los ingresos para poder cumplirle a los contribuyentes, a todos los ciudadanos y a todos los vallecaucanos en los proyectos de inversión que tiene preparada la gobernadora en nuestro plan de desarrollo del Valle Invencible. ¿Recordarías a las personas cómo deben de hacer ese pago oportuno? ¿Por qué canales? Igual, los canales de pago no han cambiado. Tenemos la liquidación que la pueden solicitar en las ventanillas del Palacio San Francisco o en los puntos que tenemos en los municipios, pero también los contribuyentes pueden acceder de manera directa y solicitar la declaración e incluso llegar hasta pagar por PSE. Y si no, imprimirla y ir presencialmente a los bancos autorizados para ese pago, que son el Banco de Occidente, el Banco de Bogotá, el Banco de Vivienda, el Banco de Abedillas, el Banco Popular y el Banco Meda. ¿Algo de escena que me quiera comentar? No, pues o sea, recuerden, nosotros hemos hecho los aplazamientos para poder evitar que incurran en sanciones y en intereses, pero ya se está dando la situación de la activación económica y el departamento, insisto, requiere también de los recursos para poder hacer o cumplir los proyectos de inversión que tiene planteados para que sigamos siendo este valle invencible en representación de nuestra señora gobernadora, la doctora Clarabú Roldán.